Si eres amante de emocionantes historias llenas de drama, acción y romance, este es el lugar adecuado para ti. Te traemos todo sobre el mundo de las series turcas que han conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. En este vídeo, te presento una lista con las 8 mejores series turcas dobladas en español. No te pierdas la oportunidad de suscribirte a nuestro canal y recibir actualizaciones regulares sobre las novedades del mundo de las series turcas. Nuestro contenido exclusivo te brindará una experiencia única e inolvidable que te dejará con ganas de más, no esperes más. Suscríbete a nuestro canal ahora y sé parte de la comunidad de fans de las series turcas más emocionantes del mundo. Y sin más preámbulos, vamos a la lista. Número 8, Haken, Muafiz, El Protetor. Es una envolvente y misteriosa serie turca que tiene lugar en el vibrante escenario del Gran Bazar de Estambul. La narrativa nos presenta a Haken, un joven común que trabaja en una tienda de antigüedades y lleva una vida tranquila y rutinaria bajo el cuidado de su dedicado padre adoptivo, propietario de la tienda. Lo que diferencia a esta serie es la forma en que el destino de Haken cambia a partir de un evento inesperado. La entrada de una misteriosa mujer a su tienda en busca de una camisa con un talismán específico despierta su curiosidad y lo lleva a investigar el depósito de la tienda por su cuenta. Al encontrar la camisa, Haken se sumerge en un viaje que lo llevará a descubrir antiguos secretos y a convertirse en el guardián de una poderosa orden secreta que protege a Estambul de fuerzas malignas. La narrativa de la serie está llena de giros y suspenso, manteniendo al espectador intrigado en cada episodio. La actuación de los personajes es sólida, destacando el protagonista Haken, interpretado por un talentoso actor que logra transmitir las diferentes emociones y transformaciones que el personaje experimenta a lo largo de la trama. Los actores secundarios también desempeñan bien sus roles, contribuyendo a la construcción de un elenco cohesionado. Número 7, Banas Evmeyi Anlat, Alas de amor. La serie turca Banas Evmeyi Anlat es una historia envolvente que gira en torno a Alper, un talentoso chef y gerente de un renombrado restaurante perteneciente a Hasmet, un empresario adinerado. Alper es un hombre dedicado y trabajador, enfocado en su profesión. Por otro lado, Leila es una madre soltera que vive en Alemania con su hijo Ruzgar y enfrenta desafíos en su vida diaria. La vida de Leila da un giro cuando Hasmet, atraído por su belleza y encantó, se acerca a ella con interés romántico. Influenciada por su padre, Leila decide aceptar la propuesta de matrimonio de Hasmet, creyendo que esto traerá seguridad y estabilidad para ella y su hijo. Sin embargo, esta elección resulta ser un gran error. Con el tiempo, Leila se ve atrapada en un ambiente tóxico, dominado por la presencia opresiva de Hasmet, y su situación se vuelve cada vez más insoportable en la casa de su padre. Determinada a protegerse a sí misma y a su hijo, Leila toma una decisión valiente, huir del matrimonio que se ha convertido en una verdadera pesadilla. El día de la boda, Leila descubre la impactante verdad sobre su prometido. Hasmet resulta ser no solo un empresario rico, sino también un peligroso criminal involucrado en actividades ilícitas. Los puntos destacados de la serie incluyen la química entre los protagonistas, Leila y Alper, que crea una conexión genuina entre ellos. Además, la tensión constante y los momentos de acción mantienen el interés del público a lo largo de los episodios. Número 6, Medianoche en el Perapalace. La serie turca Medianoche en el Perapalace nos lleva a una aventura fascinante a través de la historia de Esre, una talentosa periodista enviada para realizar un reportaje sobre el icónico Perapalace Hotel, situado en Estambul. Poco imaginaba ella que esta misión la llevaría a un viaje extraordinario en el tiempo. Durante su estancia en este prestigioso hotel, Esre hace un descubrimiento sorprendente, un portal misterioso que la transporta de vuelta al inicio del siglo XX, una época marcada por turbulencias tanto en el mundo como en Turquía. Los puntos fuertes de la serie incluyen la intriga política bien construida, que mantiene el interés del público. Y la habilidad de entrelazar la trama ficticia con eventos históricos reales. Además, el tema del portal temporal agrega un elemento de fantasía a la narrativa, haciéndola aún más intrigante. Sin embargo, la serie también presenta algunos puntos débiles, como momentos de ritmo lento en ciertos episodios y cierta falta de desarrollo de personajes secundarios. Estos aspectos pueden disminuir un poco el impacto general de la trama. Basándome en mi opinión, recomendaría Medianoche en el Perapalace, a Egg Willow que aprecien historias envolventes que mezclan historia y ficción, con un toque de suspenso y fantasía. La serie ofrece una experiencia emocionante e intrigante, transportando al espectador a un fascinante periodo histórico de Turquía. Número 5, Yakamoz S-245. La serie turca Yakamoz S-245, nos presenta la historia de Arman, un renombrado buzo y científico marino, que es invitado inesperadamente a participar en una expedición de investigación a bordo de una embarcación submarina. Emocionado por explorar los misterios del fondo del mar, acepta el desafío y se une a un determinado equipo de científicos. Sin embargo, la misión resulta ser mucho más compleja de lo que imaginaban inicialmente. Los científicos descubren que necesitan subir a un submarino militar para sobrevivir, ya que una amenaza devastadora se acerca, el Sol, que comienza a destruir todo a su paso. Ahora Arman y su equipo se encuentran en una carrera contra el tiempo para descubrir el verdadero propósito de ese submarino y su misión final. Durante este viaje lleno de peligros y desafíos, Arman se encuentra con Umut, un miembro de la tripulación con quien tiene una relación tensa. Mientras luchan por sobrevivir y cumplir su misión, Arman y Umut enfrentan conflictos internos y externos que ponen a prueba su confianza y habilidad para trabajar en equipo. El gran diferencial de Yakamoz S-245, es la combinación única de ciencia ficción y suspenso, ambientada en el mundo submarino. Este enfoque brinda una experiencia visualmente cautivadora y ofrece una perspectiva interesante sobre la exploración de los océanos y las amenazas que pueden surgir. Número 4, Kasukusu, cómo vuela el cuervo. Kasukusu nos presenta una trama envolvente que retrata la dinámica de un canal de televisión en medio de las rápidas transformaciones en las comunicaciones, internet y los medios digitales. La serie aborda el choque entre dos generaciones distintas, los mayores, con su experiencia y visión consolidada, y los jóvenes, con su energía y perspectiva innovadora. En el centro de esta trama, conocemos a Lal, una figura renombrada en la industria de los medios televisivos. Su vida es compleja, ya que está casada con Selim y tuvo a Kinen como su antiguo amante. A lo largo de los años, Lal ha luchado y se ha dedicado para ganarse su lugar en el canal de televisión. Convirtiéndose en una profesional destacada. Por otro lado, aparece Ashley, un joven ambicioso y determinado, ansioso por mostrar su talento y alcanzar el éxito. Está dispuesto a enfrentar todos los desafíos en su camino, anhelando lograr sus objetivos rápidamente. Los puntos fuertes de la serie incluyen la profundidad de los personajes, el desarrollo de la trama y la reflexión sobre los desafíos de la industria de los medios en la era digital. Además, la serie aborda cuestiones universales como la ambición, las relaciones y el equilibrio entre la vida profesional y personal. Sin embargo, se pueden identificar algunas debilidades, como ciertos momentos predecibles en la narrativa y la falta de exploración de ciertos personajes secundarios. Número 3, Jenny Ayat, Nueva Vida. Jenny Ayat, nos lleva a una trama intrigante donde los destinos de Jasmine, una mujer casada con un poderoso empresario y Adem, un ex militar, se entrelazan cuando él asume el papel de su guardaespaldas personal. Esta nueva dinámica trae consigo una serie de desafíos, ya que Adem debe protegerla de amenazas que pueden surgir de diversas direcciones, incluido su propio esposo. Anteriormente Adem disfrutaba de una vida tranquila junto a su esposa e hija. Sin embargo, al aceptar esta nueva posición por necesidad, se ve inmerso en un entorno donde nada es lo que parece. Ahora, enfrentará la prueba más grande de su vida, equilibrando su responsabilidad de proteger a Jasmine. Una mujer distinguida y misteriosa, y a su propia familia. A medida que la trama se desarrolla, somos introducidos a un mundo lleno de secretos, traiciones y giros inesperados. Adem se encuentra envuelto en un juego peligroso, donde los límites entre lealtad y supervivencia se vuelven borrosos. Debe mantenerse constantemente vigilante para proteger a Jasmine, incluso cuando sus propias convicciones y lealtades sean puestas a prueba. La actuación de los actores es notable, brindando profundidad e intensidad a sus interpretaciones. La interacción entre Jasmine y Adem está marcada por la tensión y la química, lo que mantiene el interés del público a lo largo de los episodios. Número 3, Jenny Ayad, Nueva Vida. Jenny Ayad, nos lleva a una trama intrigante donde los destinos de Jasmine, una mujer casada con un poderoso empresario, y Adem, un ex militar, se entrelazan cuando él asume el papel de su guardaespaldas personal. Esta nueva dinámica trae consigo una serie de desafíos, ya que Adem debe protegerla de amenazas que pueden surgir de diversas direcciones, incluido su propio esposo. Anteriormente Adem disfrutaba de una vida tranquila junto a su esposa e hija. Sin embargo, al aceptar esta nueva posición por necesidad, se ve inmerso en un entorno donde nada es lo que parece. Ahora, enfrentará la prueba más grande de su vida, equilibrando su responsabilidad de proteger a Jasmine. Una mujer distinguida y misteriosa, y a su propia familia. A medida que la trama se desarrolla, somos introducidos a un mundo lleno de secretos, traiciones y giros inesperados. Adem se encuentra envuelto en un juego peligroso, donde los límites entre lealtad y supervivencia se vuelven borrosos. Debe mantenerse constantemente vigilante para proteger a Jasmine, incluso cuando sus propias convicciones y lealtades sean puestas a prueba. La actuación de los actores es notable, brindando profundidad e intensidad a sus interpretaciones. La interacción entre Jasmine y Adem está marcada por la tensión y la química, lo que mantiene el interés del público a lo largo de los episodios. Número 1, Lakao, amor manchado. Lakao es una cautivadora serie turca que combina drama y romance y cuenta la historia de Jasmine, una mujer valiente que ha enfrentado grandes desafíos a lo largo de su vida. Criada en un orfanato junto a su hermano menor, Murat, Jasmine se vio obligada a dejar la institución cuando aún era menor de edad. Determinada a construir un futuro prometedor, se dedica a estudiar derecho y trabaja en una reconocida empresa de eventos. La lucha de Jasmine va más allá de los logros profesionales, ya que su mayor deseo es obtener la custodia de su amado hermano. La responsabilidad de cuidar y proteger a Murat, es lo que impulsa a Jasmine a superar todos los obstáculos que se le presentan en el camino. Con determinación y una fuerza inquebrantable, busca incansablemente el bienestar y la felicidad de su familia, incluso en medio de las adversidades. Durante la organización de un importante evento promovido por la empresa en la que trabaja, Jasmine tiene un encuentro inesperado con Sem, un exitoso empresario. A pesar de las cicatrices emocionales que lleva de su pasado, Jasmine despierta el encanto de Sem. Así surge una relación que promete sacar a la luz intensos sentimientos y desafíos aún mayores. La actuación de los personajes es convincente, transmitiendo las emociones y complejidades de sus historias. Recomendaría a Lakao a aquellos que disfrutan de dramas familiares con dosis de romance y superación. La serie ofrece una narrativa cautivadora, actuaciones convincentes y una aproximación sensible a los desafíos que enfrentan los personajes. Pero dime, ¿te gustó la lista? Siéntete libre de comentar abajo lo que pensaste y si faltó alguna serie en la lista, y por supuesto, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Antes de irme, dejaré un enlace en este vídeo con una lista de 8 series turcas que debes ver ahora mismo. Me despido por ahora, hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.